Ecuatorianos acaban de poner una demanda penal en la fiscalía a la cubana Alondra. Alondrita no sabía que no debía utilizar el himno nacional como sarcasmo para insultar al presidente Daniel Novoa. La cubana Alondra no sabía que aquí en Ecuador se respetan los signos patrios. Como allá en Cuba no lo hacen, pensó que aquí era lo mismo. Y al profesor, como ella lo llama, el profesorcito que regaló notas a sus estudiantes, ya puso la denuncia en la fiscalía. Así que Alondra, a conseguirte un buen abogado. Aquí les hago ver la demanda, ecuatorianos. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Aquí está, ecuatorianos, la demanda que hoy se la puso en la fiscalía a la querida cubanita Alondra por haberse burlado del himno nacional. Mi querida amiga Alondra, si en Cuba no respetan los signos patrios, pues aquí en Ecuador desde la escuela nos enseñan a respetarlo. Qué pena por usted que eso no lo sabía. Y querida Alondra, querida cubanita, si usted no está de acuerdo con el presidente de los ecuatorianos, ¿por qué no se va a su querida Cuba? Disfrute de su sistema, goce de Cuba y no esté aquí muriéndose de las iras por el presidente de los ecuatorianos. Así que le invito a que se vaya a su querida Cuba, el país que es una maravilla, el país que usted defiende ese sistema político. Váyase para allá y allá haga lo que le dé la gana, porque aquí en Ecuador no pudo hacerlo. Mucho menos con el himno nacional que es sagrado para nosotros. Chao y consígase un buen abogado Alondrita. Chao, nos vemos. Chao.